Bueno, un saludo y contento por haber firmado y fue una negociación, realmente no fue tan difícil porque de las dos partes estábamos claros que ellos querían contar conmigo y yo quería que armen el equipo. Ya era un tema más el León con el Frosinone, yo siempre estuve claro que quería seguir en el club y bueno, gracias a Dios se dio y mis expectativas son las mismas de que cuando llegué, que queríamos pelear por ese título, lo hemos venido haciendo las últimas tres temporadas y bueno, esperamos que esa temporada que viene se nos dé.